Ay, Tino junto con sus demás compañeros de verdad que eran un boom, Pablito. Tú lo sabes también, fuiste a verlos en ese momento. Sí, los pachis eran excelentes. Yo cuando tenía 3, 4 años vinieron a Argentina y los pude ver como un fan. Así que la verdad que yo, a mí me encantaban. ¿Podría haber sido como una influencia? Pues sí, 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 claro. También Luis Miguel y muchos otros más. Bueno, pero a mí me encantaba cómo bailabas tú, ¿eh? Pero tenías una pila. Parecía un trompito en el escenario. Un trompo, Pablito. Pero hoy día, Tino quiere impulsar este reencuentro con su grupo. ¿Crees que podría ser un boom otra vez o que estén vigentes todavía? La verdad que está difícil. Pasó demasiado tiempo y ya creo que son muy grandes. ¿Cuántos años tendrán? Ya 40. Bueno, no son tan grandes, pero no podían tal vez tener el mismo éxito. No sé. La verdad que uno nunca sabe por dónde va a venir el éxito. A lo mejor sí, eso nunca se puede predecir. No, Rosario, ¿tú irías a uno de estos conciertos si es que se reencuentra Parchís? Pues sí, con curiosidad de reporter y periodista. ¿Por qué no, verdad? Si otros lo han hecho, ¿por qué no se van a reencontrar ellos? Oigan, yo lo que digo es que los recalentados están convenientemente muy de moda. Si no, pregúntenles a los ex-magneto que andan de gira en USA y haciendo su ronchita. O a los garibaldis que juraban no volver a juntarse en un escenario y ahora cuarentones y todo resulta que siempre sí. Así que no creo que sea por falta de ganas que Tino no haya podido reunir a sus compañeros de antaño. Si no, porque pequeño problema, ni él ni sus colegas pueden utilizar el nombre que los hizo famosos. Pues hace años se dieron los derechos a terceros y hoy se topan no solo con la imposibilidad de ponerlo en circulación de nuevo, sino con la noticia de que sus películas y canciones están siendo reeditadas. ¿Y creen ustedes que ellos reciben ganancias de eso? Pues no, ni un centavo. Eso es a lo que yo llamo un juego sucio. Abusivos los que se los llevaron al baile siendo unos niñitos, ¿eh? Qué bárbaro. Pues yo creo que puede ganar Anaí, ¿verdad? Pues yo creo que puede ganar Belinda. ¿Por qué Belinda? Porque de niña a niñotototota, ¿eh? Yo creo que Pablito Ruiz. ¿Tú crees? Yo sí lo creo completamente. Yo voto por él. ¿Por qué? Me reservo mis comentarios. Y aún faltan varios artistas a los que ya se les fue el tren. Por ejemplo, el sonadísimo caso de Pulgarcito y su arresto por abuso a sus propios hijos. El cambio de niña a mujer de Britney Spears. Y el pequeño cesarín de papá soltero, acusado del robo de un jabón. No, no, no. Es que cuando yo veía las películas de Pulgarcito me imaginaba de todo. Hasta que el protagonista podría llegar a medir más de unos 60. ¿Pero qué estaría en la cárcel por violación? ¿Violación equiparada? ¿Abusos deshonestos? ¿Estupro? ¿Y pornografía infantil en contra de sus hijas? No. Eso no es un estrellón. Es un colapso. Una explosión. Una bomba. Pero atómica. ¡Cálmate! La base fundamental de la acusación fue esta copia de un video. Y que pues sabemos que está editado, que tiene cortes, que no es válido jurídicamente por la facilidad con la que se alteran. Pues entre que son peras o manzanas, la estrella infantil sigue preso. ¡Ay, nanita! Y aunque Cesare Oquesadas, el pequeño ídolo de los 70, aseguró ha encontrado los medios que podrían probar su inocencia. Y que todo esto se debe a que es víctima de una venganza de su exesposa, la situación legal del actor no se resuelve. Y Caperuchita y el Lobo, sus excompañeros, nada quieren saber de él. ¡Búscate un bosque y piérdete! ¡Qué fama tuvo Pulgarcito! Y de verdad que de niño inocente ha procesado por abuso a cuatro de sus cinco hijos. ¡Qué locura, eh! Que lo manden al manicomio ya. ¡Qué feo! No, terrible. No, no sé. Es algo que... Eso ya es de locos. Sí, pero es de locos, pero también pasa. Pasa en las mejores familias, así que... No, bueno, ¿en Argentina se sabe de algún caso así como el de Pulgarcito? No, pero pues hay un montón de acusos de violación y cosas así fatales que, bueno, que ya no deberían de existir. No, para nada. ¿A ti te acosaron sexualmente en algún momento de tu vida? Bueno, siendo un niño. No me han acosado, pero he tenido propuestas indecuosas bastantes. ¡Uy! ¿Y eras menor de edad cuando te hicieron esas propuestas? Sí. ¿De quién venían? Y de gente, de... gente que trabajaba o que estaba cerca o... o sí, o fanáticos. También. Fanáticas. Hay fans. Hay fans de locos, ¿no? Ajá. ¡Qué miedito! Sí, sí. Mucho. A ver, ¿cómo te hacían alguna propuesta que te hayan hecho? Porque además son sutiles, ¿no? Me imagino. ¿O directas? Pues, en la discográfica. Fue, sí, alguien que era de mucho poder dentro de la discográfica. Y, bueno, nada. No me gusta hablar de eso. Bueno, pero eras chico. Sí, eras. Yo tenía como quince. Miren, cuando pasan estas cosas, uno no sabe qué pensar, ¿no? Resulta que el hijo casi prodigio de Eugenio Derbez, Badir, quien actuó en Cómplices al Rescate y otras series televisivas, fue acusado de acercarse inapropiadamente a una menor de edad con la que estudia. Así o más aberrante. Estuvo muy gracioso y espero que nos siga viendo así. Y aunque sus padres lo niegan, una revista publicó la supuesta denuncia que la señorita interpuso contra él en un tribunal de Indiana. Además, hay imágenes de la página de Facebook de Badir en donde el caballero deja mucho que desear, expresándose bastante mal de las mujeres. Rosario, al parecer el asunto ya está más tranquilo y esta estrella infantil estrellada ya hasta se dejó ver muy contentito en una playa con su jovencita novia. El que debe haber exhalado y soltado el cuerpo cuando los reflectores se dirigieron hacia su hermano y no hacia él, como siempre, fue José Eduardo Derbez. Llevaba semanas, meses y casi años apareciendo como el hijo rebelde y sobresaliente de Eugenio Derbez. Gracias a que los paparazzi siempre lo agarraban infragante en el peor momento, tomándose una cerveza, fumando, viéndole el atractivo a su novia. Así que no digo que se haya alegrado del lío en el que se metió Badir, pero por lo menos sabe que por un tiempo su papá estará entretenido contestando a los reporteros sobre el episodio que pone de manifiesto que hijo de tigre pintito. Eugenio no fue que digamos un santo en su juventud. Así de frágil, inocente y enclenque, lucía Britney Spears en su niñez. Ah, pero como dicen por ahí, cuídate de las mustias. Nada más vean con el paso de los años el estrellón que se dio. ¡Tómala! Pues no, porque son muchas las locuras de esta cantante. Todo comenzó cuando a los 17 años de edad, Britney lanzó su primer material discográfico que la catapultó a la fama para convertirla en la princesa del pop. Siete años después, su carrera iba viento en popa, hasta que conoció a Kevin Federline. Se casó, tuvo dos hijos y su vida se vino abajo. Adicciones, escándalos, la pérdida de la custodia de sus hijos, más de una pareja sentimental. En fin, del estrellón que se dio la estrella, la dejó viendo puras estrellitas. ¡Es que nadie la entiende! Anaí, ¿qué piensas al saber que eres la número siete de las estrellas infantiles más estrelladas del espectáculo? ¡No te lo tomes en serio! Es momento de eso y es momento de digerir algo que es muy fuerte, es un cambio muy fuerte y a todos nos duele, ¿no? Bueno, ya, cálmate. Solo era una preguntita. Aunque aquí entre nos, el trancazo sí estuvo fuerte. ¿Qué, qué? Sí. Y es que Anaí comenzó su carrera artística desde muy pequeña en el famoso programa infantil Chiquilladas. ¡Uy! Luego participó en una que otra telenovela no muy exitosa, y de no ser por el fenómeno RBD, pues Anaí casi no hubiera brillado. Lo peor es que ahora que esta estrella brilla, el escándalo la sigue para todos lados, con decirles que hasta llegó a Chile, en donde los asistentes a Viña del Mar la bajaron a punta de abucheos y rechiflas. Porfa, ya, no me jodas, de verdad. Una más a la que la fama la perdió. ¡Ternurita! Ya ven, eso de haber sido una exitosa actriz, modelo, diseñadora y cantante, y que desde los tres años de edad haya participado en comerciales, o haya protagonizado diferentes series y películas que la erigieron en ídolo infantil, y que ahora, ya mucho más madurita, solo sea la famosa exnovia de la DJ Samantha Ransom, o la Miggy Miggy de Juerga de Paris Hilton, o una asidua adicta a las drogas, pues sin querer queriendo. ¡No te lo tomes en serio! Lindsay, sí quería un cambio, pero no tan drástico. ¿Qué dirá Luismi con quien tuvo un afer? ¿O Jaime Camil, con quien actualmente está filmando una película? Cuidado, que con esa estrella hay que estar prevenidos, ¿eh? ¡Cálmate! ¿Puedes realmente me shockar con cualquier cosa? No, no puede ser, soy un pobre de mi lucha enclenque, pero ya verás, muy pronto te voy a derrotar, y también a Yañez y se cruza en mi camino. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo olvidarlo, verdad? No, y con lo que les voy a contar, menos se les va a olvidar. Resulta que el que también es hermano de Gerardo Quirós, en la vida real, o sea, Luismario Quirós, es decir, Cesarín, ahora es una estrella estrellada y con muy malas mañas, pues hace un tiempo fue detenido por robar. ¡De pena ajena! No se ha dejado, ¿verdad? Lo más gacho del asunto no es solo que la estrellita haya caído tan bajo, sino que además lo que se robó fue un jabón para el acné. ¡Es que nadie lo entiende! Que no lo entendemos, pero si hasta su hermano Gerardito tuvo que dar la cara por él. Pues yo creo que comprensión y mucho amor, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, es cuando uno se siente contento.